¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Loret Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy vamos con un tema que creo que os va a interesar a bastantes de vosotros, aunque sí que es verdad que hoy en día está instaurada muchísimo la pesca ligera, o sea, hace no muchos años lo que prácticamente se valoraba más en la pesca era capturar peces cuanto más grandes mejor, y se iban a buscar peces realmente de cierto porte, hasta el punto que el rockfishing no existía hasta hace unos 7 u 8 años. Por lo tanto, como digo, este vídeo no sé si es más o menos interesante hoy en día, pero yo creo que no puede ser bastante, y es el hecho de cómo buscar peces grandes o qué hacer para conseguir capturas mayores. Como digo, tal vez ahora es más interesante porque a lo mejor hay un poco más de desinformación sobre este tema, por el hecho de que la pesca ligera ha ganado mucho terreno, incluso también el rockfishing, y también porque los peces grandes son más escasos, son cada vez más complicados de capturar, y por ello también es muy importante el captura y suelta, aunque los peces sean grandes. Tened en cuenta que un pez grande es un gran reproductor, es un pez que genéticamente es bueno, ha conseguido llegar a ese tamaño, porque como digo, genéticamente es bueno, porque es un pez inteligente, ha sabido escapar de los depredadores o de las posibles amenazas, y como digo, va a poner muchos más huevos, por ejemplo, que un pez de menor tamaño que ya tenga edad de reproducirse. Como decía, la pesca ligera ha ganado muchísimo terreno en los últimos años, es algo lo cual yo agradezco, porque sí tenemos también más variedad en el mercado de señuelos, cañas, hilos, etcétera, etcétera, algo que hace unos años era imposible encontrar un pez 0.6, por ejemplo, cosa que hoy en día disfrutamos cuando pescamos a rockfishing. Como digo, a mí me encanta la pesca ligera, pero también me gusta de vez en cuando intentar capturar un pez grande, y de hecho no intento más veces capturar peces grandes por lo complicado que es, por la cantidad de horas y días que tienes que ir sin capturar ningún pez, hasta que consigues esa gran captura, que por eso también nos alegra, porque es más o menos escasa. Por lo tanto, esto es un tema que debemos tener muy en cuenta, y es que capturar peces grandes no va a ser algo que, aunque cambiemos algunos hábitos, algunos señuelos, equipos, etcétera, que ahora veremos, no va a significar que veamos a capturar muchos de estos peces, ni muchísimo menos. Va a depender muchísimo de la zona donde viváis cada uno, de la densidad de esos peces más grandes que haya. Aquí tengo la suerte de que hay mucha variedad de peces, pero conseguir peces grandes también es algo bastante complicado, por lo que veo la diferencia de, por ejemplo, en la península, aquí los peces no suelen entrar en grandes bancos, quitando algunos pelágicos como vacoretas, atunes y este tipo de peces, por lo general aquí no entra en grandes bancos, por ejemplo, de lúbinas de cierto tamaño, sino que las lúbinas, por ejemplo, que tenemos aquí son bastante sedentarias. Yo dudo bastante, de hecho, que salgan de la isla, o sea, no vienen peces en bancos, ni muchísimo menos, sino que son peces que están más bien aquí todo el año. Ya pueden ser lúbinas, meros, dentones, estos peces son más o menos sedentarios. Por lo tanto, como digo, va a influir muchísimo la zona donde pesquemos. Aún así, en este vídeo vamos a ver algunos trucos para intentar capturar algunos de estos peces un poco más entrados en carnes y que nos van a hacer disfrutar aún más de la pesca. Y ya lo primero será adaptar nuestros equipos, señuelos, caña, carete, hilo, etcétera, etcétera. Todo esto deberá estar preparado para parar peces más grandes que le van a exigir más a nuestro equipo. Si utilizamos un equipo demasiado ligero, pues tendríamos problemas, como habéis visto muchas veces en el canal, pues que te rompen los peces y enganches, por ejemplo, una serbiola grande, que son peces muy potentes. Ahí va, tira. Me quiere encontrar en la roca, ¿eh? Y me la va a encontrar. Y la va a encontrar. Se ha soltado. He soltado. Me ha cortado. Hay que ir muy preparado para esos peces. Nos pueden llegar a partir del hilo. Abrir anillas, las anillas que traen los señuelos en las poteras. Abrirnos también las poteras, los anzuelos. Abrirnos grapas, enrocarnos, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que ir preparados para ello. Por lo tanto, hay que adaptar nuestro equipo. Debemos tener un equipo más potente. En mi caso, ya sabéis que en general utilizo esta caña de aquí normalmente. Tengo algunas otras, pero la que más uso es esta. Shorgan Evolve. Es para short slow jigging, pero es una caña que utilizo para prácticamente todo porque es muy polivalente. Es una caña parabólica muy, muy rígida que me permite mover perfectamente incluso paseantes a pesar de sus 3 metros de longitud. Algo que no es lo más recomendable para mover paseantes. Siempre es mejor una caña un poquito más corta. Esta la lleva bajada con un carrete tamaño 5000. Ushimano Stella del 2008, como sabéis. Se la habéis visto muchísimo en el canal. Y trenzado. Me gusta utilizar P2 porque es un trenzado que no es demasiado grueso. O sea, no nos penaliza demasiado en el lance y aún así aguanta muchísimo, muchísimo, muchísimo la resistencia a la tracción. Bajo normalmente, utilizo 0,50. Pero lo voy variando en función un poco de las especies que busque. Pero un 0,50 me parece bastante equilibrado con este equipo. Finalmente la grapa que utilizo es una de Sea Spin. Las Jack que también utilizo para spinning ligero. En este caso el modelo de 35 libras que, bueno, ya aguanta bastante. Cañas más o menos de esta potencia sean perfectas para lo que buscamos. Pero esto debemos adaptarlo a los peces que nosotros sepamos que hay y la potencia de estos. Por lo tanto, si vamos a pescar en zonas de mucho oleaje, hay mucha corriente desde mucha altura, pues podemos aumentar la potencia de este equipo pasando un carnet, por ejemplo, de tamaño 6.000, hablando siempre de Shimano. Cañas hasta 80, incluso 100 gramos. En vez de P2, pues P2.5, incluso 3, etc. Esto ya va a depender de la potencia de los peces que pretendamos capturar y del escenario. Como digo yo, este equipo que os acabo de enseñar lo utilizo muchísimo para todo tipo de peces ya de cierto tamaño. Peces de más de 2, 3 kilos que con el equipo de spinning ligero ya empiezan a sufrir, siempre dependiendo de la especie. Pero como digo, peces más o menos de ese tamaño para arriba ya utilizo este equipo. Equipo mucho más potente, no me hace falta, a no ser que busque atunes. Pero por lo general, 99, incluso más, por ciento de peces que me van a picar los voy a poder parar con este equipo, quitando una serviola muy muy grande o un atún rojo. Estos son prácticamente los dos únicos peces que me podrían picar aquí que no pararía. Esto incluso un mero también que nos enrocaría rápidamente. Pero en general, como digo, con este equipo voy sobrado para sacar peces y disfrutar sobre todo muchísimo de peces, como digo, de entre 2 hasta 10 kilos. Con este equipo se disfrutan muchísimo, muchísimo, muchísimo. En cuanto a señuelos, pues tenemos que pasar ya a algo un poquito más grande, un poquito más reforzado. Es importante utilizar señuelos más grandes para conseguir peces más grandes. No significa que no nos puedan picar a señuelos pequeños y de hecho llevo algo en señuelos que no son demasiado grandes. Por si acaso, por si acaso no me pican a señuelos grandes, pero es importante llevar señuelos grandes, sobre todo para poderlos lanzar con el equipo más potente que vamos a llevar. Y también porque muchas veces un pez grande se interesa más por una presa grande que le valga la pena el esfuerzo que va a hacer por los nutrientes, por las proteínas que va a adquirir con esa presa que él se cree que es. Por lo tanto, algunos señuelos que llevo aquí, los habéis visto también ya prácticamente todos en el canal, en los vlogs de pesca. Por ejemplo, en esta parte llevo algunos vinilos, normalmente los spotters de rice en el tamaño 7 pulgadas, que es el más grande. Me funciona muy, muy, muy bien con cabezas de darting. Puedes pescar prácticamente de todo con estos vinilos, desde peces de fondo hasta peces pedágicos, como vacuretas, también serviolas, son especialmente efectivos para las serviolas, meros, dentones, etcétera, etcétera. Puedes pegar prácticamente cualquier cosa sin un look súper, súper polivalente. Como digo, los llevo montados con las cabezas de darting y estas cabezas, a veces el anzuelo no es demasiado reforzado, así que lo que hago es montarles un assist hook como este que tengo aquí, con un trocito de trenzado específico para montar assist, una anilla cerrada, una anilla abierta, y la engancho en la anilla que lleva la cabeza plomada en la parte de abajo. El assist lo engancho luego en el vinilo, se lo clavo directamente en el vinilo, y de esta forma tenemos mucha más resistencia para peces más grandes. Luego, como sabéis, me gusta mucho pescar en superficie, por lo tanto, aquí llevo un par de poppers, en este caso 25 gramos, en este caso también 25 gramos, aquí llevo uno de 44 si no recuerdo mal, y aquí hay un skipping lure para pescar rápido, para buscar sobre todo llampugas, aunque las herviolas también les gustan muchísimo, como veáis pronto en algún blog. En este apartado aquí llevo algunos jigs, sobre todo llevo de slow jigging, que me permiten pescar tanto rápido como lento, de esta forma cubro todas las capas de agua y diferentes formas de pescar, con 40 y 60 gramos, también llevo jigs de tungsteno, para que bajen mucho más rápido, sobre todo sean mucho más pequeñitos, por si acaso lo necesito, si necesito pescar con jigs muy pequeñitos y que bajen rápido, como por ejemplo en condiciones de viento lateral, os llevo estos jigs de MarioCraft, de tungsteno, súper pequeñitos, este pesa 40 gramos, o sea, para que veáis la diferencia, estos dos jigs pesan 40 gramos, pesan lo mismo, mirad la diferencia, tremendo. Y algún metal blade que también llevo con los jigs, que a veces también viene bien. Estos dos apartados llevo un poco más de popuri, de señuelos, algunos paseantes, grinding wire y driven wire de Whiplash Factory, un pencil popper, en este caso un set serras, estos señuelos los utilizo más bien como skipping lures, o como paseantes, en realidad se llaman pencil poppers, pero como poppers prácticamente no funcionan, porque la boca, como veis está cortada en diagonal, por lo tanto cuando damos un tirón, sale del agua, con lo cual no sirve para hacer los típicos plop 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 de popper, pero nos va muy muy bien para simular, por ejemplo, una aguja en esta época del año, recuéndolo muy rápido, parece un pez bastante finito, con este color que tiene, y se asemeja muchísimo a una aguja huyendo. Luego llevo también algunos minnows, que me gustan mucho, sobre todo para peces como las vacuaretas, funcionan especialmente bien, aquí en este caso tengo un Navarone 175, que como visteis en algún blog, que sacó alguna vacuareta bastante grande, desde embarcación en este caso, aquí un imacao también en tamaño 175, son señuelos un poco ligeritos, pero se lanzan muy 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 bien, porque son hundidos, y en esta parte de aquí además, llevo por ejemplo algún paseante hundido, como este de aquí, que es el Namba de The Tour, creo que son 36 gramos 10 centímetros, señuelo bastante pequeñito, natación bastante natural, muchísimo lance y bajada bastante rápida, algunos heavy sinking mino, como este Eplet de Z, también pequeñito, pero muy robusto, y también me gusta llevar algún señuelo, en este color, que a mí me encanta, color radioactivo, que funciona muy bien, sobre todo para cuando hay espetones, cuando hay barracudas, cuando me apetece pescarlos, muchas veces los odio, pero otras veces cuando no hay nada más, pues es interesante este señuelo, también para tirarlo a última hora de la tarde, como sería ahora por ejemplo, para intentar capturar casi cualquier pez, nos sirve para vacuaretas, llampugas, cualquier tipo de pez pelágico, más en este caso es un komomo, se navega muy por la superficie, por lo tanto, lo uso más bien para peces pelágicos. Y una vez visto el equipo que debemos llevar, para buscar estos peces más potentes, nos falta saber dónde buscarlos, es muy importante en este caso, también lo ven en otros tipos de pesca, pero no tanto, en este aún mucho más buscar zonas con poca presión de pesca, ¿por qué es esto? Estamos buscando peces grandes, estamos buscando peces que son bastante listos, por eso han llegado a estos tamaños, si no no hubiesen llegado. Y finalmente, último truco muy importante también, al menos para mí, en mis zonas de pesca, es el estado del mar. La experiencia me ha demostrado muy claramente que si hay más oleaje, si las condiciones están más difíciles para pescar, para estar pescando, es cuando es más probable pescar peces grandes. Como digo, mucho oleaje, espuma, y básicamente que en el agua haya confusión. Con el agua totalmente cristalina, limpia, calmada, es mucho más difícil, los peces son más racios a comer, saben ellos mismos que lo tienen más difícil, porque sus presas los van a ver desde más lejos, por lo tanto no suelen estar tan activos. A pesar de eso, siempre hay excepciones, mi récord de dentón lo capturé un día de agua totalmente calmada, clara, cristalina, o sea, como digo, hay excepciones, por supuesto, nunca debemos tirar la toalla, o incluso para pescar, tal vez un palometón, por ejemplo, también me han picado serbiolas muy grandes en días de agua totalmente calmada. ¡Vamos! Pero como os decía antes, estamos buscando un poco la estadística, estamos buscando las probabilidades, cuando hay más probabilidades, y para mí sin duda es cuando hay más oleaje y cuando pesco peor. Incluso los días nublados también me gustan mucho, incluso con lluvia, que además hay menos gente pescando normalmente, por lo tanto son días que tengo muy en cuenta a la hora de buscar peces grandes. Tampoco olvidarnos de tener en cuenta cómo vamos a sacar el pez grande cuando lo capturemos, porque si vamos a pescar con mucho oleaje, luego se complica la cosa. Ya lo sabéis, ya lo habéis visto en varios blogs en este canal que luego se me complica muchísimo para sacar los peces grandes, aunque siempre intento tener algún plan, ya sea plan A, plan B o plan C, para intentar sacar los peces del agua, ya sea sacándolos a pulso o normalmente, como veis, me llevo una sacadera extensible muy larga, es una Mastercraft First Cast, por si me lo preguntáis, os lo dejaré en la descripción, porque es un elemento muy, muy, muy interesante, sobre todo si queremos también soltar los peces, así que una opción muy interesante, hay varias longitudes, yo tengo la de 4 metros, creo que también está en 5 metros, no sé si en 6 metros, o sea que ya mucha longitud, lo que sí que es verdad que eso no nos sirve para pescar, por ejemplo, la de 4 metros no nos sirve por si estamos pescando a 4 metros, tenemos que estar a menos altura si no nos vamos a llegar bien. Evidentemente, si estamos acompañados de alguien, también el trabajo va a ser mucho más sencillo si lo hacemos entre dos. Pero bueno, resumiendo, que hay que tener muy en cuenta cómo vamos a sacar luego el pez. Tener en cuenta que al ser peces grandes no es tan fácil sacarlos a pulso, como si podemos sacar una pequeña cabrilla o peces de apenas 200 gramos. Nada más por hoy, espero que el vídeo os haya parecido interesante, espero que os pueda ayudar a sacar algunos peces un poco más grandes o al menos animaros a intentarlo, porque la verdad es que, bueno, vale la pena, yo ahora no lo hago tanto, porque al hacer vídeos pues necesito más capturas para conseguir hacer vídeos, con lo cual tengo que descartar un poco más la pesca más pesada. Aún así lo intento muchas veces, a veces tengo suerte, otras no, pero bueno, como digo, si tenéis tiempo y os apetece probar a pescar peces grandes, es algo que muchas veces puede valer la pena porque nos va a dar una batalla mucho más intensa que la que nos dan los peces más pequeños, que aunque adaptando el equipo sí que es verdad que nos podemos divertir muchísimo, de hecho la gracia de la pesca más ligera es obtener muchas picadas y capturar más peces, pero una batalla con un pez grande también es muy, muy, muy divertida y muy gratificante si conseguimos ganarla y si no, pues mala suerte, hay que volver a intentarlo. Si queda más por hoy, como digo, espero que el vídeo os haya gustado, espero que le deis muchísimo a me gusta, que lo compartáis mucho también en vuestras redes sociales, que os os cueláis el canal para no perder los próximos vídeos, os recuerdo que el miércoles y todavía tenemos vídeo en directo, así que nada más, yo me despido, hasta la próxima.